Bueno, la verdad muy contento porque poder generar un espacio importante, alternativo, de alguna manera diferente para Frías no deja de ser un placer. Esto de alguna manera también es una continuación de lo que ha sido Por Amor al Sol, que es aquel evento que se disfruta en el taco desde el mediodía. Y bajo la misma línea, con la misma idea, se ha proyectado este festival Siguiendo la Luna. El primer festival con tintes de festival importante porque tener a Miss Bolivia, por ejemplo, la artista del momento, junto a Vislumbre del Esteco, a Lagartos Dab, que es una banda de reggae muy interesante de Santiago. La presencia de los chicos de Frías también con Javi Tapia, Alan Modotti, que son les rances de alguna manera los procursores de lo que ha sido la movida del hip hop, el rap acá en Frías. Poder juntar y fusionar diferentes sonidos y géneros musicales en una sola noche para mí es una alegría enorme. Y sobre todo, permitiendo el disfrute de todos aquellos que por ahí tienen la posibilidad de estar cerca, de andar cerca de Frías. A toda la gente de la región está invitada. Afortunadamente, la cosa viene muy bien. Vienen mucha gente de Santiago, vienen combis, viene gente de la Sierra de Catamarca, de Tucumán, de mismo Santiago, la banda, bueno, en fin. De todas partes se vienen porque no es un acontecimiento que normalmente uno lo puede encontrar cerca en la zona. Es la primera vez que viene, por ejemplo, Miss Bolivia a Santiago del Estero en una producción independiente. Entonces, hay mucha gente en Santiago que no la vio nunca y en Tucumán, bueno, y en todos los lugares, en todas las zonas que yo te comentaba. Entonces, ha generado tanta expectativa que, bueno, estamos muy contentos porque las entradas también son muy generosas en Frías. Y sentir el apoyo, de alguna manera, de la verdad, a la medida de lo que genera el acontecimiento, con Rafa Pro, que tiene la garcía del sonido y con la respuesta de su profesional. Y bueno, tener todos esos tices, todos esos tintes musicales en la misma noche, me parece que es el atractivo que genera, que todo el mundo quiere estar enseñando la luna, ¿no? Bueno, un evento que ha empezado siendo una gran fiesta y se va transformando lentamente en el primer festival. Sí, esto es de la manera que lo hubiera pasado en Peña y Luna, algo un poco más reducido en lo que tiene que ver con la importancia por ahí de la grilla. Y bueno, quisimos patear el tablero, quisimos generar algo nuevo, algo novedoso, con una propuesta que, como te decía, no ha estado nunca de esa manera en Santiago. Entonces, el desafío es ese, tratar de seguir generando cosas que la gente se sienta a gusto. Desde la organización, ponernos en el lugar de los clientes o de aquellos que quieran disfrutar de un show. Entonces, que las cosas estén acondicionadas para que la bebida esté fresca, para que la seguridad tiene que haber, para que los baños estén en condiciones. Para que uno vaya y viva un espectáculo. De nivel internacional, como lo es, porque tener a Miss Bolivia, tener a Vislumbre del Esteco y tener toda la puesta esta en escena, significa que las condiciones tienen que estar dadas para que todos aquellos que acudan disfruten de una verdadera fiesta. Y creo que está todo dado. Y bueno, es el primer festival siguiendo la luna y creemos que seguramente seguirá creciendo, como lo viene haciendo por amor al sol. Entonces, la idea es esa, generar una propuesta al mediodía, atípica también en un campo, en lo que es Semana Santa. Y en esta parte del año, tratar de generar una propuesta también para que todas las generaciones de la ciudad y toda la gente de alrededor pueda disfrutar de algo que por ahí, tiempo atrás era impensado. Así que poder hacerlo, la verdad, como te digo, insisto, es muy gratificante para mí. Así que están todos invitados. La idea es que vayan todos y puedan disfrutar. Aquellos que no conocen, por lo menos, a curiosear algo diferente, porque seguramente se van a llevar una sorpresa, ¿no? Por último, por allí, uno, desde el plano económico y desde la situación económica que se vive en todo el país, y Fría no es ajeno, el arriesgarse, el apostar a un evento, más en una producción independiente, como vos decías, una producción joven, también es apostar un poco al futuro y a lo que quieren proyectarse para más adelante. Sí, para mí, proyectar en Frías es el desafío que vengo teniendo hace mucho tiempo, y tratando de generar, como te digo, de alguna manera propuestas alternativas. Hoy Miss Bolivia tiene un grado de popularidad por ahí muy grande, viene de una movida cultural bastante alternativa, pero de repente, bueno, está en una escena popular bastante importante. Entonces, eso hace que, de a poco, cada una de estas propuestas vayan teniendo un crecimiento mayor. Y, bueno, hacerlo en Frías, y para mí, honestamente, te digo, es importantísimo, porque, de alguna manera, uno siente que algo hay que hacer para que la pasemos bien. Y, bueno, yo siento por ese compromiso. Tengo la posibilidad porque me gusta, porque me gusta arriesgar, y si sale bien en buenas horas, y si no sale tan bien, la disfruto igual, porque veo y siento que toda la gente, los amigos, la gente que uno conoce, al fin y al cabo, acá todos nos conocemos, y estar al otro día con todos ellos, y que hayan vivido una fiesta inolvidable, para mí tiene un precio muy alto. Entonces, la apuesta siempre va a seguir siendo esa, tratar de generar cosas que por ahí salgan de lo común, con calidad, con, si hay pantallas LED, que estén las pantallas LED, si hay show dentro de lo que es el mismo show, vamos para adelante, porque de eso se trata, que la gente disfrute y tenga show en Frías y en la región, a la medida de lo que significa esta ciudad, que tanto la queremos y que todos la disfrutamos, ¿no? Sebastián, suerte, y nos vemos el día del evento. Bueno, muchas gracias, y un saludo a todos los que hacen el aguante, hay muchísima gente que está detrás de este proyecto, por ello soy la cara visible, pero bueno, familia, amigos, vendedores, comercios, amigos, déjame que nombre a LF Centro, a Don Carlos, a Monda Calzados, a Hotel Viajes, y también no me quiero olvidar de La Mega, que es un pilar importante desde lo que tiene que ver con el aparato publicitario, así que a todos ellos que apuestan y que están detrás de lo que es el Festival Siguiendo la Luna, un agradecimiento muy grande, y bueno, la invitación es esa, viernes 15 de septiembre va a haber un DJ también que viene de Santiago que la rompe, entonces está todo dado para que sea una verdadera fiesta, las entradas están en Bartolo, en los tarjeteros, así que bueno, no hay excusa, este es el momento para disfrutar una primavera, sobre todo pensando que se viene el cumpleaños de Frías, como para hacer un festejo previo a lo que será un aniversario más de la ciudad, así que bueno, la idea es esa, están todos invitados al Festival Siguiendo la Luna.